buenos días hoy te voy a mostrar algunos trucos en samsung galaxy s8 ultra hoy vamos a ver cómo funciona ese pen y vamos a ver algunos algunas curiosidades sobre ese pen vamos a ver cómo desactivar bixby del botón de inicio y cómo funciona el botón función vamos a entrar en movimientos y gestos de acceso rápido a las aplicaciones vamos a ver cómo activar bixby cómo funciona vamos a ver para qué sirve la aplicación sonar aire y también os recomiendo entrar en la aplicación samsung free y nosotros vamos a ver qué es y cómo funciona y que nos puede mostrar entonces empezamos con ese pen la primera curiosidad sobre ese pen es que tiene su propio lugar en vuestro samsung galaxy s8 ultra si por ejemplo vamos a dejar en la tableta así podemos poner ese pen en este lugar y no se va a caer es una curiosidad sobre ese pen bueno y ahora podemos entrar en ajustes de ese pen y ver algo más vamos a funciones avanzadas entramos en la pestaña ese pen y aquí os quiero mostrar algunos trucos por ejemplo siempre podéis entrar en gestos de ese pen nosotros no tenemos bastante tiempo para activar cada gesto entonces si aquí no está activado como en este momento hay que pulsar aquí para activar podéis entrar en mantener pulsado en ese pen para elegimos una aplicación mantenemos ese botonito y gracias a eso se va a activar cualquier cualquier aplicación también podemos elegir unos gestos gracias a los que no vais a tener no vais a tener que usar botones de navegación sino que unos gestos bueno volvemos vamos ahora a crear notas rápidamente activamos y ahora tenemos que sujetar ese botón y pulsar dos veces en la pantalla y estamos creando y estamos creando algunos apuntes y bueno como guardarlos la verdad es que podemos solamente volver y aquí se va a guardar podemos también volver aquí y aquí tenéis cada una apunte que hemos hecho que hemos escrito y cuando volvemos aquí aparece nuestra apunte es no es una aplicación aquí tenemos una aplicación pero eso es como bueno eso ayuda porque cuando escribimos algunos apuntes o queremos dibujar algo y tenemos que parar para algunos minutos segundos o horas podemos dejar ese bueno no es una aplicación pero podemos dejar ese icono lo voy a llamar así ese icono aquí o en cualquier lugar para volver rápidamente al mismo momento cuando al mismo momento cuando hemos acabado de escribir algo o dibujar algo pero siempre podemos eliminar esa parte entrar en samsung notes y aquí vamos a tener todo todo guardado bueno ahora podemos volver entramos otra vez en funciones avanzadas ese pen y os quería mostrar un truco truquito mostrar el puntero al pasar encima cuando acerco ese pen a la pantalla vais a ver un punto eso ayuda cuando tenemos que escribir algo o cuando tenemos que pulsar algo quinto bueno y bueno yo os recomiendo entrar en gestos de ese pen pero hay muchísimos bueno ahora vamos a botón función y vamos a desactivar bixby del botón del inicio porque en este momento si queremos apagar el dispositivo claro sujetamos el botón del inicio pero aparece bixby entonces para quitar bixby del botón del inicio tenemos que entrar en botón función pulsar aquí al menú apagado y ahora cuando sujetamos el botón del inicio entramos en el menú apagado podemos apagar en tableta o reinicio en botón función también tenemos una función pulsar dos veces la podemos activar o desactivar y activando podemos elegir si queremos iniciar rápido la cámara pulsando dos veces al botón del inicio o si queremos por ejemplo abrir otra aplicación como podéis ver o también podemos desactivar ese pulso dos veces bien volvemos entramos rápidamente en movimientos y gestos os recomiendo mucho es muy fácil pero os recomiendo mucho activar esos primeros dos gestos que es doble pulsación que enciende la pantalla y apaga la pantalla os explico en ese momento pulsamos dos veces ahí ahora y bloqueamos el dispositivo pulsamos dos veces y activamos pero entramos en la pantalla del bloqueo si tenéis algún tipo de bloqueo como pin patrón o contraseña vais a tener que escribir un pin o contraseña da igual pero eso facilita muchísimo muchísimo el uso de cada dispositivo porque samsung galaxy s8 ultra es bastante grande y para bloquear hay que pulsar al botón del inicio pero para hacerlo tenemos que usar dos manos para que tenemos que usar dos manos si queremos si podemos pulsar dos veces la pantalla que es más fácil vale la verdad es que es todo de la aplicación ajustes y ahora os voy a mostrar la aplicación bixby pulsamos al bixby y ahora se activa bueno no puedo hablar demasiado cuando bixby está activada porque va a escuchar todo pero si vosotros no tenéis bixby activada tenéis que pulsar al bixby e introducir vuestro email como para una cuenta de google tenéis que introducir el email y la contraseña de que usáis para vuestra cuenta de google es un email de gmail y todo va a funcionar no tenéis que activar nada más sino que tenéis que introducir ese email y contraseña y bixby va a funcionar como en este momento y ya os quiero mostrar siempre podéis pulsar al bixby haz captura de pantalla y decir cualquier cosa porque bixby no solo tiene acceso al internet pero también a vuestras aplicaciones o podéis podéis activar bixby con la voz hi bixby haz captura de pantalla hi bixby abre el calendario listo puedes revisarlo en pantalla hi bixby qué tiempo hace hoy en cracovia concedes permiso a the weather channel para acceder a tu ubicación y como podéis ver a pesar de que pregunto sobre perdona sobre una ciudad cualquiera bixby bixby esa aplicación no voy a decir su nombre esa aplicación va a decirnos si pasa algo o no si requiere algunas informaciones más como localización o no entonces si bixby tiene acceso para cada información para vuestros contactos para el internet como podéis ver no tenemos la localización y ella nos dice que necesitamos localización bixby os va a ayudar no solamente obtener aplicación perdona obtener informaciones o abrir aplicaciones pero también os va a decir si queréis activar algo y por qué no funciona qué necesitáis activar para para que funcione bien para que funcione bien bien vale no importa dejamos bixby y vamos a zona aere qué es zona aere la verdad es que zona aere es un lugar es una aplicación donde podemos dibujar todo lo que queremos podemos hacer fotos con esos bueno no sé cómo se llaman de verdad pero con esos dibujos animados lo vamos a llamar así pero lo que no importante no es importante pero es muy interesante ir y si a alguien a alguien le gusta dibujar o jugar a los juegos como parece a sims por ejemplo os recomiendo mucho entrar en zona aere porque podéis relajarse muchísimo por ejemplo entramos en studio aere emoji y aquí podemos crear nuestro emoji pulsamos aquí a esa personita para cambiar y parece como como un juego como un videojuego podemos pulsar a cualquier cualquier cosa para cambiar todo entramos en aspecto podemos cambiar la cara todo ojos todo todo tenemos aquí perfecto bien bien entonces de verdad si alguien quiere si alguien quiere relajarse y dibujar algo os recomiendo mucho entrar en zona aere porque porque en samsung galaxy s8 ultra no tenéis que pagar por esa aplicación que más el último truco la última información que os quiero mostrar es samsung free porque os digo tanto tanto sobre esas aplicaciones porque algunas personas cuando compran un dispositivo nuevo y vendrán las aplicaciones no entran porque no saben que son para que funcionan si van a no sé si tenemos que pagar por esas aplicaciones o no da igual no en samsung free podéis solamente entrar y ver cada una noticia información del mundo no tenéis que pagar por eso no es como google chrome o una cuenta de google que os va a mostrar algunas noticias etc etc no samsung free es otra aplicación con noticias de todo el mundo podéis aquí leer artículos sobre economía cultura entre entrenamiento sobre todo pulsamos a cualquier cosita y entramos en artículo podemos claro leer todo el artículo volver aquí tenéis todo todos los artículos y noticias recientes y al final os quiero decir si tenéis algunas preguntas más o si no no os he mostrado algo bastante interesante o si queréis saber más sobre samsung galaxy s8 ultra no sólo sobre trucos sino sobre cada una cosita que está dentro de ese dispositivo podéis entrar en consejos también no tenéis que pagar por consejos y en consejos se pueden encontrar las informaciones sobre ese dispositivo particular bueno es todo muchísimas gracias por ver el vídeo y y y y y y